Sé feliz, aunque tengas defectos o en ocasiones sientas ansiedad. Sé feliz, aunque en ocasiones tus cielos tengan tempestades o sufras accidentes en tus caminos. Te frustres y te agotes en tus trabajos o te decepciones en tus relaciones. Porque cualquier sufrimiento termina con las mismas palabras. No valió la pena sufrir tanto por eso. Sé feliz cuando hagas crecer la esperanza en tus batallas y cuando des pequeños pasos para salir de la seguridad que te crean tus miedos. Sé feliz, no solo al valorar tus sonrisas, sino también al reflexionar y escuchar la voz de tu tristeza. Sé feliz, no solo al celebrar tus éxitos, sino también al aprender las lecciones de los fracasos. Sé feliz con los aplausos y también con el anonimato, y sobre todo al disfrutar de tu propia compañía. Sé feliz al reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Sé feliz, no solo por la suerte de tu destino, sino también por el triunfo en tus conquistas y por aprender a reconocer mejor a tu propio ser. Sé feliz al dejar de ser víctima de tus problemas y reconocerte como el creador de tus propias historias. Sé feliz al atravesar los desiertos que construyes con tus propios pensamientos y reconocer que los oasis en tu alma son infinitamente más grandes que los desiertos de tu mente. Sé feliz al agradecer cada mañana por el milagro de la vida y de tu vida. Sé feliz al no tener miedo de tus pensamientos y sentimientos porque son tus propias creaciones. Sé feliz al expresar a esa criatura libre, alegre y simple que vive en tu interior. Sé feliz por tener la madurez de decir me equivoqué, por tener la osadía de decir perdóname, por tener la vulnerabilidad de decir te necesito y por tener la sensibilidad de decir te amo. Sé feliz porque todas las mañanas tienes el poder de elegir ser feliz. Sé feliz, sigue adelante, tú eres una persona maravillosa.